Hoy se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra la LGTBI-fobia. El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado un acto institucional dando visibilidad a la lucha contra la homofobia, transfobia y bifobia. Nos reunimos hoy aquí en el Salón Azul de este Ayuntamiento, lugar escogido por muchas ocasiones importantes para proclamar alto y claro no, no a la discriminación, no, por supuesto, a la violencia. Hoy es el Día contra la LGTBI-fobia porque así lo marca el calendario. Un importante día porque el 17 de mayo conmemoramos la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Pero más allá de fechas, creo que lo más importante es la concienciación y la visibilidad y eso no es cosa de un día. Es una labor diaria que debe implicar a toda la sociedad. La discriminación, sea por motivos de orientación o identidad sexual, de discapacidad, de creencias religiosas o de cualquier otra índole, simplemente no es aceptable. A nosotros este acto nos parece apropiado, nos parece adecuado. Creemos que es importantísimo visibilizar este 17 de mayo como el Día contra la Violencia contra las Personas LGTBI. Pero sin embargo pensamos que los compromisos de los grupos políticos, sobre todo de los grupos políticos que gobiernan en el Ayuntamiento de Alicante, se plaman en los presupuestos. Y la realidad es que el presupuesto tanto de igualdad como el destinado a las personas LGTBI no solo no aumenta sino que incluso retrocede. Tenemos un gobierno atrapado por las políticas retrógradas y antisociales de Vox que no hace políticas para las personas sino que hace políticas antipersonal y así está plasmado en la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución. Y por lo tanto nosotros que apoyamos este acto lo que decimos es que no basta con palabras y no basta con discursos sino que además hay que poner dinero para hacer políticas efectivas contra la violencia contra las personas LGTBI. Las asociaciones Alicante Entiende y Entendemos y PONS Alicante LGTBI han participado en el acto institucional celebrado en el Salón Azul. Al Ayuntamiento de Alicante su compromiso con la lucha por los derechos de las personas LGTBI, el que se organice hoy 17 de mayo este acto institucional porque es una fecha muy importante. Quizá todos pensamos en el 28 de junio el orgullo pero esta fecha es una fecha muy simbólica porque reivindica el que tengamos que seguir todavía luchando y reivindicando los delitos de odio o los ataques que recibimos las personas LGTBI por el simple hecho de ser por nuestra orientación o nuestra identidad de género. Este año desde Alicante Entiende hemos querido hacer el hincapié un poco en la homofobia todavía o la legitifobia social, esa conciencia social todavía que existe. Porque a nivel legal sabemos que las leyes en España son vanguardistas pero todavía queda esa conciencia social que en algunos ámbitos todavía existen esos estereotipos. Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Alicante a quien hay que reconocerle que en fechas señaladas como hoy nos invitan a las asociaciones LGTBI y tenemos tres minutos para decir lo que consideramos conveniente sin ningún tipo de censura. Algo que no ocurre en algunos ayuntamientos cercanos donde sí impera la censura. El día 17 de mayo, día contra la LGTBI, queremos hacer un llamamiento al Gobierno con unas leyes que funcionen realmente, con un plan LGTBI que está puesto desde el 2020 que aún está sin funcionar. Esperemos que hasta el 2024 que tienen tiempo funcione. Queremos también pedir más ayuda social que realmente no encontramos cuando nos llegan parte del colectivo joven que está fuera de sus casas porque sus padres no les aceptan y no tenemos ningún medio para ayudar a esas personas jóvenes que están sin hogar. Y por último, pedir que se denuncie todo este tipo de delitos, que la policía nos ayude a la hora de luchar contra estos delitos de odio que se están cometiendo. La Asociación Alicante Entiende, junto con el Centro de Transfusiones, ha organizado un maratón de donación de sangre en el MARC. Esta iniciativa, en la que colaboran diversas instituciones como el área LGTBI del Ayuntamiento de Alicante, quiere denunciar que en otros países las personas homosexuales no pueden ser donantes de sangre, según ha explicado el coordinador de la asociación, José Ramón Samper. Gracias. Gracias.